¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale granada! ¡Cuídense! ¡Amejalladora! ¡Amejalladora! ¡Amen! ¡Una salvatoria! ¡Amen! 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 Ya estamos a medio camino. Sigue así. ¡Ese es un doctor! ¡Ametralladora, apresúrense! 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 ¡Esta granada es para ellos! ¡Ametralladora, apresúrense! ¡Ya casi ganamos! ¡Ametralladora, apresúrense! ¡Ametralladora, apresúrense! ¡Ametralladora, apresúrense! ¡Susando una granada! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡No se han cargado de armas! ¡Una ametralladora enemiga! ¡Ajá! ¡Susando una granada! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ayá! ¡Susando una granada! ¡Gracias! ¡Gracias!